¿Te haces para atrás? Ok, entonces meto Mira como si se mueve, se está funcionando Ok, bien agarrado aquí, punto Ok, perdón, perdón Ay, lo siento Hey, queridos amigos, ¿cómo están? Yo soy Lisbeth Rodríguez y el día de hoy Les voy a dar algo que nos interesa muchísimo A todas las mujeres del mundo Trucos de defensa personal Así que para esto tenemos a una peleadora profesional De la MMA con nosotros Ella es Majo Favela Hola Majo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por venir el día de hoy ¿Qué onda? ¿Toda la actitud? Claro que sí Pues bueno, para eso vamos a necesitar Un modelo hombre, ¿verdad? Sí ¿No te da miedo? No Y para nuestro modelo Al que le vamos a dar la golpiza Tenemos a... ¡Juan! ¡Ey! ¿Qué onda? Muchísimas gracias por estar aquí Él va a ser al que le vamos a estar dando Sí, los golpes con todo ¿Verdad, Majo? Claro, que sí ¡Juan y te aguantes! Muy bien Ok, muy bien Pues muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy, chicos Bueno, Majo Una mujer caminando por la calle Suponiendo que llega un hombre En este caso va a ser Juan Llega y te toma y te toma por la espalda Te agarra Por favor Te agarra así, listo para llevarte, jalarte, subirte a la panel blanca, roba niños ¿Cómo te zafas de esa situación? Lo primero que haría es poner mis manos sobre sus manos sin dejar que la subo Que pueda tener un poquito más de control Ok Abriría mis piernas sin quedarme cuadrada Lo que haría es Del lado que tengo el seguro pondría la pierna enfrente Y la otra la pongo un poco atrás Para generar lo que es una base de estabilidad Entonces yo soy más fuerte tanto atrás Así es Si me quiere empujar o jalar Yo puedo defenderme y protegear con él Ok Pongo mis dos manos sobre sus manos Y con la parte de las palmas voy a empujar hacia abajo Entonces este agarre se llama Gable Grip Es un agarre muy fuerte Pero con esto voy a poderlo romper Lo que voy a hacer es Voy a empujar con mis hombros y con mi cabeza hacia atrás Y mi cadera la voy a aventar hacia enfrente Para generar como un efecto de palanca Y poderme liberar Entonces voy a tomar las manos Voy a empujar hacia abajo Y voy a empujar con mis hombros hacia atrás Ok El seguro va a votar súper fácil Entonces por mucha fuerza que él haga El seguro se va a salir Entonces después de que voté el seguro Lo que tengo que hacer es Tanto no dejar que me vuelva a agarrar Lo mejor que puedo hacer es darle frente a mi oponente Una, para correr, para poderme defender O para cualquier situación Entonces te zafas, empujas, pum, se rompe De ahí te volteas Y dices, córrele, ¿no? Exactamente O le das, o cuál sería otra opción Para golpearlo así de frente Y tener más tiempo de correr Yo lo que haría después de romper el seguro Lo rompo Lo de frente Y lo primero que haría es Cuando yo volteo en automático Mi base sigue ahí Ok Volteo, entonces sigo estando fuerte Para poderle pegar Y si me quiere empujar o jalar Puedo seguirme defendiendo Yo lo que haría es Tomar a mi oponente de los hombros De donde se pueda Y soltar un rodillazo en los genitales Ok Eso me va a dar el tiempo para poder escapar Pedir auxilio O cualquier cosa Entonces Pego y lo mejor que puedo hacer Es evitar cualquier conflicto O quedarme ahí Correr Es lo más inteligente que puedo hacer Ok Así que si no sabes correr Pues ahí va a estar medio complicado Así que lleven patines Siempre se los ponen No, no es cierto Muy bien Entonces, a ver, Juan Yo estoy aquí parada ¿No? Así, chalala Estoy esperando el taxi Y tú llegas por atrás ¿No? Igual a ver si aprendí Ay, me da mucho miedo saber Ok Ay, sí Esto ya da miedo ¿No? Volteas ¿Ves que no es tu novio? Ok Ay, mira Sí, sí, sí Hasta me estás así el corazón Ok Ok, entonces en ese momento Obviamente hay que Hay que tratar de resolver rápido ¿No? Porque aquí Por ejemplo, yo ya me quedé en shock Te acomodas ¿No? Empujas Te haces para atrás Ok Lo volteas a ver a él Te das frente Aquí, por ejemplo Mira, veo que le podría dar Un codazo así ¿No? Exactamente Y no se mueve Pues, claro Si él no se hace para atrás Y se queda en esa posición Puedes dar un codazo Ok O simplemente le das frente Y quedas exactamente ahí Para pegar Súper bien Ahí sí Yo ya estaría corriendo Definitivamente Ok, bueno A mí en mi vida profesional Me ha tocado ver mucho En la calle O en el trabajo Que las parejas Se comienzan a poner Como un poco alteradas Y tienden A querer controlar A las mujeres De las manos Ya sea que las agarran De las dos O con una mano Así de que No, te voy a dejar ir ¿No sabes? Para ejercer control Sobre la mujer ¿No? Entonces, por ejemplo Aquí va a entrar Nuestro modelo Juan Trata de someterla Con las manos Vamos a ver Cómo funciona ahí En ese caso Aquí, pues Él es más fuerte que yo Entonces Si yo me estoy quedando Me enfocando No voy a llegar a nada Lo mejor que puedo hacer Es girar Del lado del que tiene los dedos Que es su seguro Entonces Si yo giro por acá Él sigue estando fuerte Entonces yo necesito romper Hacia este lado Lo que voy a hacer Es voy a girar Dibujando un círculo Hacia afuera Con mi muñeca Y cambiando el control Hacia él Ahí es donde nuevamente Me queda la posición Para poder pegar Dar un codazo Dar un golpe O nada más Quitar su brazo Salir corriendo Y pedir ayuda Ok Entonces Si él me agarra Dibujo un medio círculo Hacia afuera Tomando control de él Ok ¿Qué te parece Si tratas de agarrarla Un poco más fuerte A ver Como que tan funcional Puede ser Va Él tiene mucha fuerza Y lo único que voy a hacer Es voy a girar Hacia afuera Ok Tomando control de su mano Incluso lo puedo jalar Para pegar O puedo hacer un movimiento Que hacemos mucho Que de lucha Que se llama hambre El mismo control Jalo el brazo Por abajo de la axila Y lo jalo de aquel lado Para yo poder Generar el espacio Para poder salir corriendo Ok Esa estuvo buena A ver Hazmela otra vez Por favor Y jalas Y yo como tengo uñas picudas Pues ahí también Le desgarro ya Y lo mato Es cierto Súper bien Ok Entonces pues voy a intentar El movimiento A ver Te cambio un poquito Majo Ok Entonces suponiendo Que ya me encuentro yo Aquí con alguien Entonces agárrame la mano Ok Suponiendo que él me tiene Aquí agarrada Entonces sí siento Entonces era como Oh sí Hacia afuera Ajá Romperlo de donde tiene El pulgar Exactamente Ok Eso es muy importante Por ejemplo Aquí ya estoy viendo Identificar donde tiene El pulgar Y hacia ese lado Se abre el círculo ¿Correcto? Ok va Entonces me agarro Otra vez Juanito Y hago Ok Y sí Si sientes así Que se abre Porque sí me está agarrando fuerte Miren hasta rojo Me dejó ya Vas a ver Le voy a decir a mi novio Ok va Entonces está así Me agarro Y yo le digo No fíjate Que no sé qué Entonces Ok Ok sí sí funciona Muy bien amigas Grábense eso Ya le hicieron close up Para que les quede Bien claro A todos los amigos Y amigas Ok Muy bien Entonces suponiendo Que me agarras esta mano Por arriba ¿No? Me agarras así Entonces el pulgar Lo tiene el de este lado Entonces ahí lo que hago Es volteo ¿No? Ya sea zafarme E irme O igual pues agarrarlo ¿No? Ok Vamos a hacerlo otra vez Entonces está El pulgar de este lado En esta ocasión Y se abre Para abajo Y le corres Y te vas Ok Súper bien Te voy a cambiar de lado Eso está funcionando A ver No, no Espera Quiero intentar esa parte A ver Chicos ven Donde lo agarras Ok Zafas Lo agarras Y luego lo jalas de aquí Lo agarras de aquí Lo agarras de aquí Lo agarras de aquí Como la altura del hombro Ok Como por aquí Y lo jalas hacia mí Fuerte Ay, perdón No te lo se vea Lo siento No me di mi fuerza Ok ¿Qué pasa Cuando un hombre O bueno Quien sea Te está jalando del cabello Y quiere ejercer Como ese control Sobre ti Agarrándose Y yo te voy Así Órale ¿Qué pasaría en ese caso? Vamos a ver Entonces Voy a agarrar la mano Con la que está controlando Mi cabeza De manera de triángulo De manera de triángulo Y lo que voy a hacer Es voy a apretar fuerte Y en vez de calarme O de empujar Porque sigue teniendo El control del cabello Yo necesito hacer Que esa mano se rompa Y poder liberar mi cabeza Entonces Lo que voy a hacer Es voy a girar Junto con su mano Agarrando la puerta Hacia adentro Para volverlo a ver Y generar Este movimiento Con su brazo Entonces como Yo estoy generando Una palanca En el automático Me va a soltar Porque si se queda ahí Se va a lastimar Ok Entonces aquí tengo igual El tiempo para poderlo empujar Y salir corriendo Y ojo Se gana Ok, muy bien Entonces a ver Voy a intentarlo yo Ay, me da miedo Ok, si quieres Pásate de este lado Por favor ¿Sí? Ok Entonces yo estoy aquí Casual, ¿no? Suponiendo llega Juanito Me agarra del cabello Ok, ya entendí lo que decías Porque ahí no sé De dónde me está agarrando ¿No? Entonces ahí ¿Qué hace uno? ¿Voltea? ¿Tocas y adivinas? Sí, sí, sí Ok No, entonces es importante Tocar los deditos Para ver cuál mano es Veo que el pulgar está acá Entonces decías un triángulo ¿No? Un de margen Y vamos a agarrar Exactamente donde quiera Entre la muñeca y la mano Ok, entre la muñeca Y la mano Ok, aquí por ejemplo Él está muy calmadito ¿No? Pero pues obviamente Alguien estaría como que Forcejeándote Entonces me imagino Que sería como que Ay Ok, entonces Aprieto Exactamente Ok Sí Ok Ok Entonces como tú le decís Que yo con otro hermano Puedes empujarle a correr O en su defecto puedes O incluso esto ya Tienes el frente ¿Tienes el frente? 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 Ok Ok, súper bien Ok, Majo Muy bien Suponiendo Que estás con una persona Y se puso bien intenso Y quiere llegar Y de verdad Con un odio así Desmedido Y te agarra por el cuello Juanito, ayúdanos por favor Ahí ¿Qué haces? Porque ahí ya dejas de pasar saliva No puedes ni respirar Yo me imagino que te entra en el pánico ¿No? O sea ¿Cómo reacciona uno? Aquí lo que haría es Primero agarrar tus manos Y bajar mis codos Nuevamente porque mis codos son los que Mis codos cerrados Cerca de mi cuerpo No vuelven más fuertes Ok Entonces lo que haría es Agarrar tus manos Cerrar mis codos Y tú te puedes Te puedes dejar como los de él Se cierran Y generar un espacio Para que yo pueda respirar Y la sangre pueda seguir circulando En mi cerebro Entonces Jalo hacia abajo Jalando mis codos Y lo que voy a hacer Entonces tengo dos opciones Como él ya no tiene el seguro De su cuerpo Ni de sus manos Es muy fácil Liberar mi cuello Es como si desatornillara O como si quitaran A taparro el producto fresco Ok Llego hacia abajo Y libero Teniendo el control de sus manos O ¿Sabes qué? No puedo estar muy fuerte Lo mejor lo puedo hacer Igual controlar las manos Y aquí en este caso Mi codo Mi hombro Me va a servir como una palanca Lo único que tengo que hacer Es Empujar sus manos Con mi hombro Ya se cuenta Que yo quiero voltear A ver Hacia allá Totalmente quiero estar de frente Entonces lo que voy a hacer Es agarrar sus manos Y voy a girar ¿Te fijas cómo Sus manos en automático Ya se doblaron? Sí Entonces aquí Yo ya puedo liberar Mi cuello Incluso No, me supongo Aquí ya Él está vulnerable Para que yo Rodillazo Al estómago Le pique un puñetazo En la cara Le pique los ojos Y vamos Súper bien Ok Vamos a ver si me quedó claro Cambio un poquito de lugar Si quieres Ay, qué nervios Ok Va Estoy aquí Me agarra Entonces busco juntar mis hombros Voltear sus manos ¿No? Y jalar Ok Y aquí pues ya Puedo pegarle E irme ¿No? Ok Entonces hacemos de nuevo Ok Entonces lo otro era Con los hombros ¿No? Igual Volteo Y girar Ok Y ahí por ejemplo Puedo girar para cualquier lado Sí Sí, ¿no? Porque son las dos manos Si fuera solamente una mano Funciona igual Ok Y pues ahí supongo Que giro al lado Que tengo libre Obviamente, ¿no? Es igual Como si seas una colante Entonces girarías Hacia el lado El lado contrario De tu brazo Si estás agarrando Con el brazo derecho Giro con tu brazo Sí, porque acá Tengo más Tienes el control Ok Entonces para el lado Que está como más abierto Pero usualmente Yo me imagino Que es con las dos manos ¿No? Ok Majo Ponte acá de nuevo Por favor ¿Qué pasa? Ahorita aquí no tenemos pared Pero ¿Qué pasa Si estás contra una pared Y te están ¿Qué pasa con la situación? Pero sin espacio Sin tener Hacia dónde moverte ¿Te das cuenta que? Chin, ¿sabes qué? Estoy atrapada No puedo irme hacia atrás No puedo enfocar Estoy haciendo presión Hacia mí Lo que puedo hacer es Voy a hacer un movimiento Que se llama coser Ok Entonces para liberarme Lo que voy a hacer es Voy a meter mi brazo izquierdo O el derecho Lo que tú prefieras Por arriba de su brazo Y luego entra por abajo Es el efecto que le hicimos coser Ok Lo voy a hacer Si puedo a la altura de los codos Si no me puse aquí en los antebrazos Es posible Entonces lo que voy a hacer Después de que yo conté ¿Te fijas cómo todavía Todo el movimiento ya se dobló? Porque ya le quité la fuerza De un brazo Lo que voy a hacer es Voy a hacer como una palanca Como si quisiera Descargar un représ Con la coserata Y voy a jalar hacia arriba Ok Entonces yo ya quité la presión De mi cuello Y aquí es donde nuevamente Yo ya tengo mi ponencia Totalmente vulnerable Para que yo pueda patearlo Lo pueda pisar Le pueda picar mis ojos Cualquier cosa Ok, ¿Les funciona para los dos lados? ¿Lo puede hacer con la otra mano? ¿No, por favor? Igual Puedo meter la otra mano Dependiendo del lado que tú me mueves Por arriba Entro por abajo Es súper importante Que no sea La palma de tu mano Sino que sean tus nudillos Porque te dan Mucho mayor rango de movimiento Y eres muy fuerte Súper Entonces Entro por arriba Nudillos por abajo Y haz una palanca Ok Y nos espantarás una moscación Mosquito, mosquito, mosquito Ok, va Entonces voy a intentarlo A ver si nos queda ¿Alguna duda? Ok Ok, va Entonces Me tiene aquí Y yo estoy aquí Aprisionada contra una pared ¿No? No puedo Entonces meto Mira como si se mueve Si está funcionando Ok Y de aquí ya nada más Aviento ¿No? Exacto Ok, vamos a hacerlo con la otra mano Por favor Entonces meto Y yo me imagino Que ahí el oponente O sea, no se espera Un movimiento así ¿No? O sea, sería algo como Que lo agarras desprevenido Ok Entonces meto Saco Y ahí Ajá, justamente Aquí vemos como ya tiene todo Y puedo irme corriendo Para allá ¿No? Súper bien Ok, Majo ¿Qué pasa si de plano Nos pusimos muy nerviosas Nos resbalamos Nos caímos Logró empujarnos Suprimiendo que estás en el piso En una situación de desventaja ¿Sabes qué? Chim, ya me caí Lo tengo casi encima de mí Entonces Él es más fuerte Ok Él es arriba Y es que en el piso Entonces en lo final No sabemos qué hacer Lo mejor que puedo hacer Es calma Cierro mis piernas Que esto se le llama guardia Para que él no pueda Pararse y golpearme Que incluso todavía va a ser más fuerte Ya lo tengo aquí Hijo, no quiero que me pegue Entonces lo que voy a hacer Entonces voy a quitar los brazos de mi cuerpo Los voy a llevar al piso Y voy a jalar con mi mano Por atrás de su cuello Hacia el piso Hay algo muy padre aquí ¿Por qué? Porque el cuello hace cuenta Que tiene un huesito aquí Ok Que hace cuenta que es una agarradera Para nosotros Entonces voy a agarrar de ahí Clavando mis dedos sobre su cuello Y jalándolo hacia mi cuerpo Entonces tanto a él le molesta Y otra a mí me da la seguridad De que lo puedo agarrar Sin que se mezclare Voy a jalar su playera hasta arriba Y con la mano con la que estoy agarrando Su cabeza Voy a pasarla por abajo de su cuello Agarrando su playera Y la otra lo mismo Dibujando una X en su cuello Voy a jalar hacia abajo Y voy a pegar mis codos a mi cuerpo Quiero que mis codos toquen el piso Ok Voy a jalarlo Y voy a jalarlo Uy, o sea que sí es potente Estás bien, Juan El oponente va a sentir que lo estoy ahorcando Pero va a decir Sabes qué, ahorita me puedo liberar Pero él no se va a dar cuenta Que yo ya corté la circulación de la sangre En cuestión de 20 segundos Para que él se desmaye Ok, entonces la clave es No es esperarnos Esperar hasta que la técnica funcione Haga efecto y se quede dormido Exactamente, si ya lo agarré ahí No soltarlo Contar hasta 20 Y no dejarlo hoy Porque si yo estoy aflojando Le estoy dando circulación otra vez De la sangre de su cerebro Ok, suponiendo que ahí la persona Ya lo tengo agarrado Pero él me está pegando algo así A lo mejor es aguantar hasta que Como él está aquí abajo Y yo lo estoy asfixiando Independientemente de que él tire golpes Él no tiene la fuerza Una, es muy raro que pueda llegar a mi cara Y son golpes que no hacen daño Ok, muy bien Entonces me gustaría intentarlo Claro A ver Es que se ve muy complicado ¿No? Ya lo vi Pero estoy viendo también que funciona Entonces Ok Me tiene en el piso, ¿no? Imagina que el hombre aquí Quiere propasarse conmigo, ¿no? Podemos pensar que ya ahí Ya valí, ¿no? Dices de aquí ya como me zafo Ok, entonces Lo primero es quitar sus manos No las jalas Vas a cerrar tus piernas Atrás de su espalda Que se llama guardia Para asegurar Ok, por ejemplo Aquí él está más alto, ¿no? Entonces me tiene así Entonces trato como de jalar Es mejor como así para afuera, ¿no? Ajá Pero primero Lo primero Lo primero Ok, entonces Ahí por ejemplo Tengo que levantar mi pelvis ¿No? Porque él está más alto Ok, levanto Y pues ahí busco ¡Uy! Sí está difícil Entonces Sí, es como mucha clave Ok, entonces ya Estoy así Me agarra Entonces busco hacerme para adelante Y me puedo empujar Como con los codos, ¿no? Y el hombro Para poder agarrarlo Ok Entonces aquí pues ya lo tengo bien cerquita, ¿no? Qué miedo Ok, entonces bajo sus manos Agarro de aquí Jalo su camisa Y luego esta mano Agarro esto que ya tenía aquí Meto la otra mano Y vuelvo a jalar a su altura Y ya de aquí busco Ahí que por ejemplo Yo no me lo puedo hacer para adelante ya Porque estoy chocando aquí dos codos Ok, entonces por ejemplo Aquí yo ya lo siento Súper, súper apretado, ¿no? Entonces me da miedo Porque siento que lo voy a lastimar Entonces el objetivo es como juntar, ¿no? Ok, bien agarrado aquí Junto Ok, perdón, perdón Ay, lo siento ¿Estás bien? Ay, no, me siento muy mal por esto Súper Entonces ahí se desmaya ¿Por qué se desmaya? Sí, solo voy bien Súper bien Ya nos va a dar fuerte Y de repente ya no es Ok Muchísimas gracias, Juan Lo siento Siento que llevamos la vida de Juan al límite Ahora sí, no fue la de nosotras Pues bueno, amigos Aquí tienen los trucos de defensa Espero que les hayan servido Muchísimas gracias Majo Favela De verdad Si tiene la oportunidad de ir a verla a pelear Es una excelente peleadora Muchísimas gracias por servirnos aquí de modelo De verdad Hubo un momento en el que yo sentía que ya Se me moría, Juan Se me moría Pero está bien Todo bien No te lastimaste Es de guerra, Juan Pues muchísimas gracias ¿Qué sentiste la experiencia aquí con las cámaras? ¿Cómo estuvo? Está súper padre compartir esto Porque la verdad es que lo entrenamos todos los días Pero uno nunca sabe cuándo es necesario utilizarlo en la calle Entonces me da muchísimo gusto compartir lo poquito que sé con todos ustedes Mi consejo es que nunca busquen un conflicto en la calle La verdad es que no vale la pena exponerse ni por cuartos materiales Ni por un conflicto tonto con equisituación Y también ya no es un lujo saber defenderse Ya es una necesidad Lamentablemente la situación en el país está muy difícil Y nunca está de más el saber qué hacer en situaciones de riesgo Porque por lo general puede que no haya alguien a tu alrededor para ayudarte O cualquier situación Y que tú sola puedas salir adelante de esto Entonces cuando quieran Aquí tienes su casa Muchísimas gracias Pues bueno amigos Espero que les haya gustado el video Déjenos aquí abajo sus comentarios Su like Compártanlo para que todas las chicas puedan tener esa información De verdad creo que es valiosa A mí me sirvió muchísimo Yo creo que de esto nos podemos cultivar y compartir esa información todas De verdad es muy valioso Así que déjenme ahí abajo sus comentarios de qué quieren que sea el siguiente video Y muchísimas gracias Majo Fabela De verdad Nos vemos en un siguiente video Yo soy Lisbeth Rodríguez Los quiero Yo soy Lisbeth Rodríguez Los quiero